La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Lejos de ti tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando hoy no fui pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No quiero ganarlo ni merecerlo Vamos entregar por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas para encontrarme a mí La sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Te persigue y deja las noventa y nueve y va por mí Te persigue y deja las noventa y nueve y va por mí Puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me encanta Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Mi duda de la selam Gracias por ver el video.